El es Roberto Gabriel Trigo, exfutbolista paraguayo que hace 60 años derribó de un pelotazo una avioneta que volaba rasante durante el partido de su equipo el General Genes, un club de barrio de Asunción ya desaparecido. Así cuenta el inusual episodio. Trigo, de 72 años, recordó que la avioneta estaba pilotada por su amigo Alfredo Lirt, quien acostumbraba a sobrevolar la cancha durante los partidos y entrenamientos del equipo y que tras el potente disparo cayó a unos 200 metros del lugar. Los tripulantes de la avioneta salieron ilesos tras el impacto ocasionado por el pelotazo. Trigo recuerda que se asustó tras las consecuencias de su pelotazo y que incluso el partido se detuvo y gran parte del público se desplazó al lugar donde cayó el aparato. Tras conocer que los ocupantes de la avioneta no habían sufrido daños, Trigo explicó que el partido continuó y finalizó con un 2-0 a favor del General Genes. Definitivamente es una anécdota de nunca olvidar.